Poco que es fuente de elaboración propia, hablamos de que el colectivo Libertad Sin Ira mintió al asegurar que su charla en la Universidad Complutense de Madrid fue cancelada por la ideología. Libertad Sin Ira es una organización estudiantil juvenil que se define como la organización estudiantil más grande de Madrid pese a que apenas tiene seguidores en ninguna de sus redes, como vamos a ver. Pero bueno, lo curioso es que esta organización por el 8M traía a Rocío Monasterio a dar una charla sobre la mujer. Bueno, unos días antes, esta charla fue anulada y Libertad Sin Ira dijo que es que había una persecución ideológica por parte de la universidad para que ellos no pudieran dar su charla en paz. Pues la realidad, por supuesto, dista mucho de esto, no tiene nada que ver. Y una vez más, pues bueno, fue que no cumplió los propeles burocráticos, porque no pueden hacerlo. Y como el se lo cancelaron, pues ya les valió para ese relato de la censura, cultura de la cancelación, estaban silenciando los conservadores, etcétera, etcétera. Aquí además, de hecho, para desmentirles, hablamos con la Universidad Complutense de Madrid para ver los documentos que tenía la universidad y tal. Y de todo eso, pues también vamos a hablar ahora. Libertad Sin Ira mintió a asegurar que su charla en la Universidad Complutense fue cancelada por ideología. Bueno, os pongo en contexto. Libertad Sin Ira es una organización vinculada al Partido Popular principalmente, Partido Popular y Vox. Son básicamente los de nuevas generaciones pillando a gente radical. Nueva generación del PP es muy radical. Y esta organización realizó una charla el 5 de marzo bajo el título, bueno, anunció una charla en defensa de la mujer. ¿Vale? Por supuesto, pues, ¿quién piensan ellos que defiende a la mujer? Pues Rocío Monasterio iba a ser la ponente para el 8M, ¿no? ¿Qué ocurrió? El 7M, el día 7 de marzo, dijeron que el evento se anulaba. Y os decían que es que había habido censura por parte de la universidad, que se habían puesto todo tipo de trabas para impedir la actividad, poniéndolo en su Twitter, ¿no? El encuentro de mañana con Monasterio no se va a poder llevar a cabo ante la censura por parte de la universidad. Para que una vez más pone todo tipo de trabas en nuestra actividad. La universidad es de todos, lo haremos lo antes posible. Nada, mensajes de ánimo, de es que la censura ideológica, es que los progres, tal. De esta noticia se hacía eco en la Gaceta de la Iberosfera, el periódico de Vox. Bueno, ¿qué pasó? Porque esto es un poco raro para cualquiera que sepa cómo funciona esto. Es decir, esto es una institución pública. Instituciones públicas tienen unas normas que cumplir. Si tú las cumples, accedes a eso. Si no las cumples, no accedes. Ya está. Entonces, siempre que sea legal lo que estás haciendo. Entonces, claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó realmente a los pobres muchachos de Libertad sin ira? Pues bueno, lo que pasó es que esta gente hizo lo que les dio la gana. Primero que nada, anunciaron el evento cuando quisieron, varios días antes. Entonces, mandaron un correo a la universidad, al vicedecanato de alumnos, preguntando por el tema de la charla. Esto ha sido respondido por la Universidad Complutense. Buenas tardes. Como les he comentado personalmente esta mañana, en el decanato solo tomamos en consideración las solicitudes de uso de aulas presentadas por las asociaciones de estudiantes inscritas en el registro de la Facultad de Derecho. Bueno, saludos. Es decir, tú solo puedes dar una charla en la Universidad Complutense y tener un espacio si eres una asociación registrada en esa facultad. Ya está. No hay más. ¿Vale? ¿Qué pasó? Pues que no lo son. Que Libertad sin ira no está registrada en esa facultad de Derecho. ¿Qué hizo? Les da igual. Lo publicaron. Claro, el día 6 de marzo a la universidad se hinchaba las narices porque, claro, el evento estaba anunciado en un montón de sitios. Entonces, le respondieron. Con absoluta sorpresa, he tenido conocimiento de la convocatoria que figura en el archivo adjunto. En cuanto a esta inaceptable política de hechos consumados, tengo que recordarles que el acto que anuncian no ha sido autorizado y, en consecuencia, no tiene asignado ningún espacio de la Facultad de Derecho, lo que impide su celebración. De hecho, tal y como les comenté tanto personalmente como por escrito, para que no quedasen dudas al respecto, el decanato ni siquiera ha tomado en consideración su solicitud por no proceder de una asociación de estudiantes de nuestra facultad. Saludos. Es decir, la universidad complutense les dejó claro en todo momento que no podían ser porque no cumplían los requisitos administrativos. Ya sabéis que esto a la derecha les da igual porque ellos se creen por encima del bien y del mal. Además, una persona bastante importante dentro de esto es Ignacio Doncausa, líder de nuevas generaciones del PP. Pero ellos hacen lo que les da la gana y luego dicen que les han cesurado. Una cosa que, como veremos, no es nada rara. De hecho, nos hemos querido acordar de una táctica que ya repitieron en 2021. No sé si os acordaréis de aquel entonces de que también hubo una supuesta charla en la universidad complutense y que nos habían censurado, por qué los progres, no sé qué. Y además, los nombres que os voy a decir os van a sonar. Habían dos protagonistas. Marcial Cucurella, el exdirector de 7 en NTV, también fue director de Intereconomía. Despedido ahora. Y Elena Berberana, quien ha sido también, junto a Cucurella, uno de los mayores difusores de ULO sobre la victoria de Trump, sobre que Trump podía ganar después de haber sido hortado las urnas. Y que también ha sido despedida de 7 en NTV, o no sé si reasignado a otro departamento, pero bueno, vamos, que ya no tendrá su espacio en la cadena. Pues bueno, ¿qué ocurrió? Pues que junto al Club de los Viernes hicieron una charla que se llamaba Universidad Española Territorio Chavista. Sí, todo objetivo, ¿no? Maravilloso. Y lo que iban a hacer es, en la universidad complutense, pues una charla contra el comunismo. Puedes ir poniéndolo, Adrián, si quieres, está en la parte de abajo de la noticia, porque además hay un vídeo. Entonces, iban a esta charla. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, ocurrió que se hizo famoso un vídeo con el decano de Derecho de la Universidad de Complutense expulsando a Cucurella, porque, bueno, porque ya sabéis cómo son esta gente, ¿no? Cómo censuran. Y además, que el decano de la Complutense sea progre. Sabéis que justamente entre el decanato lo que hay es mucha gente muy de derechas, porque no es fácil llegar a decano y haber tenido el dinero suficiente para poder haber hecho esta carrera y todo esto, ¿vale? Me refiero a todos los años y a la época en la que vienen. Pero bueno, vamos a ver el vídeo que cortaron y subieron las redes. Pues bueno, gracias a este vídeo, Cucurella, pues, por ejemplo, que es una cafetería que tiene un espacio limitado para consumir. Sí, yo me acuerdo de este vídeo. Pues bueno, gracias a este vídeo, Cucurella, pues, con la censura de la universidad que desechaban, que eran 12 personas, ¿vale? Como habéis visto, o 10. Pues ya con esto lo compartieron en su momento, luego fue hasta Oda Alarma a hablar de la expulsión, ¿por qué no vayan a dejar de comunismo? ¿Qué pasaba? Pasaban dos cosas, porque el vídeo lo han cortado. Una, que no estaban consumiendo, ¿vale? Es decir, están dando una charla, efectivamente. Y dos, ¿por qué les dicen lo de consumir? Porque en el vídeo que no se ve y que no subieron, el decano les dice, ¿qué estáis haciendo aquí? Que no podéis estar aquí para dar una charla. Me habéis pedido a la universidad que queréis un espacio para dar una charla. Y como no sois una asociación de la universidad, no podéis darla, ¿vale? No os hemos autorizado a dar la charla. Bueno, en el caso de otras organizaciones, pueden darla con otro procedimiento y tal, que no habían hecho. Habían ido sin pedir nada y con el no cuando les habían respondido. Y con todo su papo, se presentaban igual para dar la charla. Pues claro, el decano fue y les dijo, ¿pero qué estás haciendo? Esto no podéis hacerlo, ¿vale? Que esto no es sin querer. Es decir, esto es una estrategia. Porque ya habéis visto, ya habían 10 personas o 11. Lo que querían, como también querían un poco con esto, era que se armase escándalo y que dijera, oh, pobrecitos, ¿cómo nos censuran la cancelación? De hecho, esto sacó un vídeo Facu Díaz. Facu Díaz esperando. Bueno, sacó un vídeo, no. Lo dijo en directo, en un Twitch, que luego ese trozo se viralizó un poco en redes, explicando eso, cómo es la estrategia de victimización de la extrema derecha y cómo tergiversan un hecho para aparecer ellos las víctimas cuando simplemente no has cumplido con las normas. O sea, tú no te puedes meter en la cafetería de una facultad a dar una charla porque te sale a ti de los huevos. O sea, es que eso no tiene ningún sentido. Y más, si te han denegado el permiso para dar la charla porque no cumples con las normas. Es que además, será por sitios para dar charla. Es que no sé, es que... O sea, si quieres hacerlo bien, lo puedes hacer bien. O sea, lo estás haciendo un poco a propósito. Claro. Mira, de hecho, nos acaban de pasar, Adrián, por el chat, el vídeo de Facu donde lo desmonta, aunque jugaría que era un pelín largo, ¿no? Jugaría que eran... Sí, sí, se tiraba cinco minutos, cuatro minutos hablando del tema. Era un poco largo. Pero bueno, aparte, en su día ya lo comentamos también. El vídeo y tal. O sea, no es una cosa de ahora. Bueno, en su día, en 2021, creo que... Bueno, a lo mejor ocurrió después y nos pilló ya con el programa. Creo que ya hemos comentado alguna vez el tema. Bueno, pues bueno, entonces, básicamente, es el mismo modus operandi. Esta vez ha tenido mucho menos éxito. Tira seis minutos del vídeo. Ya. Esta vez ha tenido mucho menos éxito, por suerte, porque gracias a esto, el tío fue, digo, ha estado de alarma al trote V, a tal, contando como lo habían censurado. Pero bueno, la estrategia de siempre. Pero es que la gente está en libertad sin ira, es que son muy mentirosos. Si os recordáis, aquí trajimos un hilo que estaba en la parte de arriba de Madrigal, que contaba quiénes eran esta gente. Porque estos fueron los mismos que fueron a apoyar a Ayuso. ¿Os acordáis cuando fue a la Universidad Complutense que los estudiantes organizaron para que no le dieran el honoris causa a este o el premio a alumna ilustre, perdón? Claro, fue con una cohorte de chavales que se dedicaban a gritar al resto, ¿vale? Que eran poquitos, pero claro, los vídeos que hicieron, pues, se veían a ellos principalmente. Y el resto de universidades hicieron que se fueran. Claro, la mayoría no eran de la universidad, eran de libertad sin ira, ¿vale? Que son unos puñeteros mentirosos. En libertad sin ira es lo que sois, que mentís mucho. Porque en vuestro Twitter, que teníais, sois el movimiento universitario más grande de la Comunidad de Madrid, que no os conoce nadie. Yo cuando lo leí dije, pero sí, a mí esta gente no me suena. Y con el simbolito, con la llama ardiente y tal, digo, esta gente tendría localizada. Claro, dices, en Twitter tienen 1.400 seguidores. Pero es que vas al resto de sus redes y daba pena. Es decir, en Telegram 36 suscritos. Y 4 publicaciones en un año. En Facebook, mejor todavía, 7 me gusta y 12 seguidores. En YouTube, 3 vídeos y 55 suscriptores. No aparecen los datos de la organización estudiantil más grande de Madrid. Y bueno, luego si vas a la web, un montón de defectos, ¿no? En la web, en plan de asociación de estudiantes, libertad sin ira. Geopolítica de derecho. Ni tú, hostias. Y además, pues el único empleado, un chico que era venezolano sin más historial detrás, ¿no? O sea, esta gente es que esos que son unos puñeteros mentirosos, que utiliza la mentira como modus operandi. Y además que son cargos relevantes del BP. Es decir, el Ignacio da en causa a este, que es presidente de nuevas generaciones, que forma parte de libertad sin ira. Acordaos de esto. En cuatro años, en ocho años, no tenemos a la Asamblea de Madrid como diputado. Porque es a donde lo van a mandar. Y la mentira como arma todo el rato. Y bueno, lo único que también queremos comentar ya más de esto, es que los estudiantes se organizaron. Desde aquí, pues bueno, un saludo también a los compañeros y las compañeras de la organización Pan y Rosas. Que, pese al acto, ¿no? Ya se habían organizado para intentar, pues bueno, mostrar su rechazo a que Rocío Monasterio fuera el 8M. A dar un discurso antifeminista y machista, ¿no? Bueno, entonces, bueno, Pan y Rosas organizó, junto también a Contracorriente. Y en el caso de Natalia Lago, leo textualmente lo que dijo en el comunicado, que, hablando, citando Monasterio, si quieres hablar de defensa de la mujer, de la mayoría de las mujeres, trabajadoras, migrantes, LGTB, y todo eso que tanto os molesta, hablemos más bien de la lucha de las sanitarias, exigiendo mejores condiciones laborales y más inversión en la sanidad pública. Hablemos de las valientes y de las precarias, empleadas de Inditex, que se han puesto en pie de guerra contra unas compañías más grandes del mundo y han vencido. Hablemos de las migrantes que tienen los trabajos más precarios. Desde luego, no defiendes los derechos de las mujeres, y mucho menos de las trabajadoras. Más bien, lo que defiendes son los derechos de las patronales que las explotan. Muy bien dicho. Ni una coma de menos. Y por otra parte también, Carlos Rubio, estudiante y portavoz de Estudiantes Contracorriente, que también, pues bueno, mostró su rechazo contra Monasterio. La defensa de la mujer para esta política y los suyos pasa por defender la imagen de la familia patriarcal tradicional, de aracar el derecho al aborto, de defender la discriminación a los sectores oprimidos, de aracar a las personas LGTBI, de darse la mano con grandes empresarios que explotan a la clase trabajadora. Aquí su defensa de la mujer. Pues bueno, en el comunicado que lanzaron, pues lo que llamaban a estudiantes a organizarse contra este acto, pero además a ir al 8M. Pues bueno, pues que quiera en esta mujer. Entonces, mucho ánimo a Pan y Rosas y a la Contracorriente por sus actividades y por tener que estar aguantando a esta gente de libertad sin ir a Vox, intentando ir a provocar, pero que bueno, que están haciendo lo correcto. Eso sí, si os acordáis, Pan y Rosas y a Contracorriente son las dos organizaciones que sufrieron ataques por parte del Frente Obrero. De hecho, concretamente se atacó a la chica esta, Natalia Lago, que de hecho nos envió una nota de prensa informando de lo que había pasado y demás. Bueno, no recuerdo la fecha, pero bueno, hace ya meses, que además subieron un par de vídeos donde se veía a militantes del Frente Obrero liándola y luego subió ella un comunicado hablando a la cámara y tal, pues es esta gente, ¿no? O sea, parece ser que están en movimiento, ¿no? Y están haciendo cosas, con lo cual está súper bien. Que por cierto, a Natalia Lago la invitamos aquí a un directo, pero bueno, imagino que estaría muy ocupada o lo que sea. Pero vamos, que está más que invitada a venir aquí algún día y hablar de, bueno, de lo que sea, de lo que toque. Sí, sí, concretamente. Pues bueno, hasta aquí, si no me equivoco, la actualidad, ¿no? La actualidad desde Valencia, que tenemos las fallas por aquí, si es algún petardo. Ya sabéis que son tópicos falleros. Tal cual. Sí, la verdad es que los últimos días hay muchas cosas, porque aquí tenemos las fallitas hasta la semana que viene prácticamente. Luego también, si no me equivoco, hay un evento así grande que se llama... No lo recuerdo ahora mismo, el que organiza Manime. Una organización así... El 25 de marzo, ¿no? Mundo Freak. Sí, ah, sí, Mundo Freak, exacto. Unos eventos grandes así para toda la gente que le gusta el anime, el manga, los juegos de mesa y tal, que se organiza en Manises, que tiene bastante renombre, que además la organización la mueven unos chavales que se le ocurran bastante, bastante a la hora de hacer todo esto. Y es eso, el 25 de marzo en Manises, esperemos que les salga muy, muy bien. Yo la verdad es que hace tiempo que no me pasó ningún evento de este tipo, pero a ver si puedo pasar. La verdad es que va un montón de gente internacional así, además, chula. Para todo el que le gusta ese mundillo, estoy un poco desconectado. La verdad, pero... pero eso. Y nada, hasta aquí la sección de actualidad. Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. Llamáis a vuestra patria, fachas. Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. ¡Suscríbete al canal!